Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os traigo una obra que quizá ya haya hablado de ella. Ya es que he perdido la cuenta, pero es tan importante, tan importante que seguramente he tenido que hablar de ella. Pero bueno, da igual, porque es una obra maravillosa y puedo volver a hablar de ella millón de veces. Es La crucifixión de Matthias Grunewald, que en realidad no se llamaba así, pero durante 300 años se conoce así. A ver si le pongo sin relumbrones. Durante 300 años se conoce con ese nombre. Mirar, este es San Pedro, no me acuerdo cuál de los apóstoles, y está indicando, y aquí le dice las palabras en latín. Mientras que él crecerá, nosotros menguaremos, lo dice en latín. Aquí está María Magdalena, que está arrodillada, y aquí está un bote de ungüentos. Y esta es la Virgen María, que está desfalleciendo, se desmaya de ver a su hijo, que está muerto porque ya le han clavado la lanza en el costado. Y mirar, por favor, no me acuerdo quién es el que está con ella. Mirar, por favor, los dedos de escritura que está retorcido por los clavos, y él quiere que los espectadores sufran la intensidad del dolor, o sea, cómo diría yo, que se conmuevan de ver la obra. Durante 300... Tiene un biógrafo en 1700 que se inventa el nombre Matthäus Grunewald, que todo parecido con la realidad, es mera coincidencia, porque realmente su nombre es... Tengo que leerlo porque es alemán... Martis Gotthard Neidharth. Es que era un nombre que tenía Martis Gotthard Neidharth. No se llamaba Matthäus Grunewald, ni de lejos. Pero voy a hacer una cosa. Es más, esta obra que es una obra de arte no solamente alemana, sino a nivel mundial, tiene una producción muy pequeña. Realmente, estoy hablando allí, realmente son las vanguardias, los expresionistas, las que llaman la atención sobre esta pieza, y gracias a ellos... Porque los alemanes... Es que todo... Lo he dicho muchas veces, pero todos tenemos que ver... Aunque sea un tópico decir, los alemanes son así, los catalanes son así, los andaluces son así... La verdad es que hay un sustrato común. Y los alemanes tienen un sentido muy trágico de la vida, muy, muy trágico. Después son súper... Muy buena gente. Estoy con un calor que para qué. Y realmente, ellos... Esta pintura anuncia con la intensidad de sus colores, con la intensidad de sus expresiones, con los colores tan vivos, con la forma que tiene de conmover, anuncia lo que van a ser los expresionistas. Y son los expresionistas, de alguna forma, no son los expresionistas realmente, los que llaman la atención, dice, este señor no se llama así... En fin, los que descubren su obra y la ponen en valor. Las vanguardias van a tener mucho eso, porque se sienten muy identificados con lo que se representa aquí. Bueno, vamos a empezar de manera ordenada. Tiene muy poca obra. Mirad, muchas veces os cuento su currículum. Hoy voy a contaros un poco esta obra. En el blog lo he puesto todo. He puesto el currículum. Las obras suyas, que son muy poquitas, en comparación con otros artistas, que tienen 1500 piezas y cosas de estas. No, no, no. Él tiene... No se sabe si es porque se pierde, porque él está haciendo, o sencillamente, porque su producción es corta, porque él es ingeniero hidráulico, hasta que en un momento dado hay un levantamiento de campesinos. Él tiene un cargo, o sea, un cargo estatal, por decirlo de alguna forma, es funcionario y tiene un buen cargo además y gana bien. Pero en un momento dado hay una huelga campesino y él piensa que llevan razón y como son tan sensato y tan ético esta gente, pues la secunda y automáticamente a la rue. Se queda sin trabajo. Pero es que después de eso se hace protestante, con lo cual ya no lo cogen de ingeniero, aunque era buen ingeniero y estamos contentos con él. Voy a ver si os cuento un poquito de esto. Os voy a contar lo que es esta pieza, os voy a contar un poquitín su vida, porque realmente, prácticamente se supone, porque él estuvo con otro nombre 300 años y la distancia que tenemos son 500 años y lo que pasa es que él representa el renacimiento alemán y es importantísimo, porque además sus obras son de una excelente calidad, solo que ya os digo que hubo un error de un biógrafo suyo en 1700 que dijo que se llamaba Matthias Brunewald y realmente es Martis Gotthard Neinhardt. Todo parecido con la realidad, es mera coincidencia. Bueno, es llamado Brunewald y se ha quedado con Brunewald por un biógrafo del 18. Bueno, entre cientos años se ha hablado, o sea, se le ha llamado con un nombre que no era el suyo. Me parece que fue en 1920 cuando realmente se le puso su nombre real, o sea, una cosa tremenda. La idea es que el espectador se conmueva y se sobrecoja con la misma intensidad. Están todos los dedos de Cristo, están retorcidos. Se le añade una falange, como he dicho muchas veces, para hacerlo más expresivo, porque realmente nuestras manos son más pequeñas, nuestros dedos son más inexpresivos y aunque fueran más largos, no tenemos esa capacidad de moverlos porque son más rígidos. Si os fijáis en las últimas escenas y tal, los dedos están con unas contorsiones que son inexistentes. Pero bueno, en la pintura todo está permitido. Y bueno, nuestro Cristo está aquí con unos retorcimientos que para qué se supone que está muerto. Yo no sé por qué está tan retorcido. Pero en realidad lo que quiere es que el espectador se sobrecoja con la misma intensidad que otros personajes del cuadro. San Juan Bautista, él se supone que nace a finales del siglo XV, porque hay obras suyas en 1503, aunque fuera muy jovencito, pues 20 años antes ha tenido que... Porque está la guilda de San Lucas, que en todos sitios es como... Tienes que pasar un examen de idoneidad para cuando salgas al mercado dentro de lo que es el sindicato de los artistas en todos sitios. San Lucas se supone que fue el primer apóstol que pintó a la Virgen, el primer artista, ¿no? Y se supone que están los gremios, ¿no? Y tienen un control de calidad de los aprendices. Entonces les suelen pasar un examen en todo sitio, en España, en Alemania, en todos lados. Y si en 1503 estaba haciendo obras, significa que él ya había pasado ese examen. Menos de 17 años no podían. Bueno, el que está con el dedo así es San Juan Bautista, que sujeta un libro en una mano y con la otra le está diciendo una frase en latín al agonizante Cristo. Le está hablando en latín, a menos que Cristo hablaba en arameo, que es una lengua antiquísima. Y es muy curioso porque la gente no sabe que las iglesias más antiguas del mundo están en Siria, no están en Roma ni en todo, porque realmente los cristianos, los primeros cristianos se movían en ese entorno, en esa zona, y siguen estando, y son respetuosos con ellas. Bueno, la inscripción que tiene un gato y tiene pulgas, pega las pulgas. Bueno, la inscripción que hay en latín, tras su brazo, dice Teoclerla. Ilum oportet crescere me autemminui. Como he dicho antes, él debe crecer, pero nosotros debemos menguar. Y tanto. Los dedos de Cristo se retuercen. Mirad. Here you are. Mirad los dedillos. Qué fatal están. Mirad. Mirad cómo se retuercen. Eso solo se lo curro en alemán, eh. Están ahí. El uno señalando y hablando en latín, mientras que se está muriendo. El otro con los dedos diciendo, esto no se puede resistir. Con los clavos. En fin. La sangre gotea por el costado, porque ya le han lanzado, le han metido con la lanza. Porque la manera más rápida de matar a alguien es meterle en la zona del corazón una lanza. Porque siempre la zona del pecho está protegida por costillas, ya es más complicado. Tienes que ser muy buen tirador. Y si te dan en los pulmones, tarda un rato, porque hay una descompresión, etc. Pero con lo de la lanza, atina a la primera. La lanza ya le ha llegado al costado y su carne está cubierta de heridas purulentas. Por eso María Magdalena lleva un bote de ungüento. María Magdalena está de rodillas bajo, como he dicho, al pie de la cruz con el tarro de ungüento. Y a su lado está la Virgen María que se desvanece, que se desmaya en los brazos de San Juan Evangelista. En 1470, Martis, no sé cómo se llamaba, Gotas, no sé qué, Neinhardt, nace en Bülsgürbügel. Es que los nombres alemanes se los traen, ¿eh? Y el inglés medio, el inglés antiguo, el alemán 100%. Hoy, Canterbury Tales no lo entendería un inglés medio, ¿no? Y un alemán sí. Lo tuvieron que readaptar para que sea comprensible en inglés. O sea, quiero decir que la obra más importante en inglés, de la literatura inglesa, como son los cuentos de Canterbury, están en una jerga que era un periodo de transición entre el inglés antiguo y el inglés que conocemos ahora. Porque hubo una revolución de las vocales, me parece que fue en el siglo XV o en el XVI, creo que en el XV. Porque durante varios siglos, la batalla de Hashten, en el siglo XI, los franceses conquistan Inglaterra. Entonces, la clase alta hablaba francés y la clase baja hablaba inglés. Y ahí había un pupurri, ¿qué para qué? Y de hecho, el inglés tiene muchísima... Su idioma formal está hecho con palabras francesas. Que muchas veces, para los que estamos aprendiendo inglés, es complicado. Porque son false friends, o sea, falsos amigos. Suena a una cosa, pero realmente son otras distintas. Porque con el tiempo, los semas, que son los significados, han variado muchísimo. Y el inglés tiene un 60%... No, un 60% germano, un 40% latino, como he dicho un montón de veces. También por la influencia que tiene de los romanos, de la invasión romana anterior. Pero tiene una influencia germana por los Saxons, que hacen de mercenarios. Cuando los romanos están en Roma, porque los romanos no resisten ese clima tan frío, tan húmedo. Mientras que los Saxons sí, los Saxons van creciendo, van creciendo en muy poco tiempo. Y entonces, crece su forma... Aunque tienen muchas invasiones vikingas, crece su forma... Tienen también frisones, que es la zona de Holanda. Y tienen también muchísimas invasiones, sobre todo. Tienen una genética en Inglaterra, ahora mismo en UK, que es un 75% de genética del norte de Europa noruega. O sea, quiero decir que las invasiones vikingas dejaron su... Pero sin embargo, en el sur son más morenos. En fin, no quiero hablar de este tema, de la historia de Inglaterra. Y voy a seguir, pero quiero decir que los Saxons fueron muy, muy, muy importantes. De hecho, ellos sabéis que hay celtas, celtic, saxons... O sea, tienen ahí un pupurri de grupos distintos, que cuyo resultado es lo que conocemos. Pero sí que se nota mucho la diferencia entre el norte y el sur, el sur son más morenos, etc. Y tienen otro talante diferente al norte. Que el norte es más... No sé por qué los vikingos emigraron tanto a Inglaterra. O sea, debió ser como el Caribe, porque con el clima que tenían tan horrendo, fueron muy buenos marineros. Y diciendo estas palabras, continúa con Matthias Grunewald y la crucifixión. Bueno, él nace en Wolfsburgo, Alemania, y es ingeniero, además de fraile, además de pintor. Su único tema... Toda su obra que se conoce, lo único que tenemos son las crucifixiones. Y religioso. Y destacan, tiene una crucifixión más pequeña que está en Estados Unidos. No sé si en Nueva York, no me acuerdo, porque todo está en Nueva York, todas las obras que... No sé qué, en Nueva York. Sí, tenían gran capacidad adquisitiva. La escena de la crucifixión de Cristo con rostros desgarrados por el dolor y los escenarios sombríos. Sin embargo, él le da muchísima intensidad a los colores. Coge colores muy fuertes. Porque normalmente, cuando los pintores suelen utilizar colores más oscuros, más ocres... En fin, determinados colores para pintar el dolor, etcétera. Él no. Él pinta el dolor. Pinta, digamos, hace una composición que es sobrecogedora. Pero sin embargo, le mete unos colores intensos. Y ese es el punto de unión que tiene con los expresionistas. Bueno, su carácter visionario de su obra, con su expresiva línea de colores, contrasta muchísimo con el que era un coetáneo suyo, un contemporáneo suyo, que era Alberto Durero, que su obra... Alberto Durero era más saturnino, más oscuro. Sus pinturas de su obra son mucho más dramáticas, realizadas en colores muchísimo más apagados, con un tratamiento de la luz diferente. Bueno, Joaquín von Sandrath es el que en 1700 equivoca el nombre con Grunewald, que su nombre real no se descubre hasta 1920. Atención, manos al botón, que son las vanguardias. Y su fecha de nacimiento se cree que es a finales del siglo XV, pues su primera obra es en 1903, como he dicho antes, como he comentado antes. Él es pintor oficial e ingeniero hidráulico de la corte a partir de 1509. Él estaba en una posición totalmente de élite y realiza el cargo hasta 1925, que como he dicho, como he comentado, se suma, abandona por su adhesión a la lucha campesina, una revuelta campesina que hay. De bien, cuando el agua suena, agua lleva. O sea, cuando se sumó, sabiendo que perdería su cargo, es porque los campesinos estaban protestando por algún argumento legítimo. Y, aparte de eso, él se hace protestante, con lo cual ya remata la faena. Bueno, hay un compositor en el siglo XX que hace una ópera sobre esta pintura, que se llama, yo que sé, un nombre alemán, Paul Hindelmitz, y basa su ópera en 1938, Matis der Mahler, en la vida de Grunewald. Sí, no sabemos si la obra es que queda, es que pintó poco, como he dicho antes, o es que sencillamente se han perdido, porque nada más que encontrar su nombre auténtico e identificarla con su autor ya ha sido complicado. La iglesia protestante conmemora su, lo celebra como artista por la, la iglesia luterana, perdón, el 6 de abril sigue protestante, pero un tipo de protestantismo. Con intensidad en sus colores y en su línea realmente, las escenas religiosas, lo que se hace son muy dramáticas, porque Cristo está ahí con los dedos retorcidísimos. Su obra es rescatada del abandono a fines del siglo XIX, por la vanguardia, que lo reivindican los expresionistas, como he dicho, los expresionistas alemanes, que están revolviéndose contra lo que es la industrialización, o sea, la deshumanización de los individuos. Ya sabéis que son todos estudiantes de arquitectura, no sé si en Bremen, creo, no me acuerdo, en Dresde, no me acuerdo, creo que sé, uno de los dos sitios es. Me falta ir a Alemania, así lo compruebo. La vanguardia, sobre todo los expresionistas alemanes, que es una vanguardia poderosa, que también pilla el norte de Europa, se ven reflejados en él, en Matthias Grunewald, que no es Matthias Grunewald, y la considera como un antecedente de su propia oposición ante la representación naturalista tradicional. Bueno, él fallece en Halle el 31 de agosto de 1528. No quiero contaros su currículum de su obra, porque lo pongo en el blog y quien quiera verlo, porque si no os voy a enumerar como si fuera un inventario sus obras y donde están, es muy interesante, pero he preferido ponerlo con imágenes y con vídeos, y está en mi blog, y tampoco quiero aburriros. Bueno, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!